Mario, reflexiones. Reflexiones al respecto. Yo diría que el tema habría que tomarlo, digamos, o esta moneda tiene dos caras, como por otro lado tienen todas las monedas. Quizá tiene algunas más. Yo diría, una cara sería la cara biológica. ¿Qué podemos decir? Digamos, bueno, ¿son más riesgosos? La contestación honesta sería sí. Los embarazos son más riesgosos. Y yo diría que siempre con la edad, lo único que da la edad es sabiduría, pero después para la salud de edad siempre nos juega un poco en contra. Hay algo que lo sabe la gente. Es decir, a partir de los 35 años de la mujer y cada 5 años hay mayor posibilidad de generar un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, para hablar de las patologías más comunes. Sin ninguna duda. Yo diría, por eso, hay un capítulo que sería el capítulo genético, que efectivamente estas cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Down u otras, son mucho más frecuentes o empiezan a tener una frecuencia notable. Y luego hay, yo diría, quizá un aspecto vascular, diría, hay una mayor incidencia de hipertensión arterial, las diabetes, si las hay, son más graves, existe probablemente un aumento en la prematurez también. Y entonces uno diría que, frente a la habitual pregunta que hacen fundamentalmente las mujeres, doctor, es más riesgoso, yo diría, es un poquitito más riesgoso. Pero iría la tecnología, es decir, ¿cómo avanzó la ciencia de que ustedes tienen posibilidades de una...? Hipertensión, diabetes, bueno, tenemos equipos que trabajan para esos embarazos de alto riesgo, es decir, lo que más sería de preocupar es el riesgo a tener un niño con una deficiencia mental, pero ahí está en el sentido de lo que es ser mamá, papá, en mayúscula. Al día de hoy yo diría que tenemos la posibilidad, por otro lado, de hacer un diagnóstico prenatal de este tipo de problemas, motivo por el cual, frente a la pregunta de cómo estará su bebé, es una pregunta que hoy la medicina le puede dar una contestación, yo diría, con absoluta veracidad. Y la otra de las preguntas que le hace la gente, ¿no? Por lo menos lo veo yo en el consulta, es decir, pero nosotros como padres, ¿no seremos más abuelos que padres? Llamo a la edad, ¿no? Ahí está el aspecto social, yo diría que el debate del embarazo más allá de los 40 años es un debate que no tiene casi, diría, aristas biológicas o científicas o médicas, es un debate eminentemente, me parece muy bien el avance hecho por la producción, donde yo creo que el encare o el debate es absolutamente psicológico y sociológico. Entonces, ¿son abuelos estos papás? De ninguna manera, de ninguna manera son abuelos y voy a explicar por qué. Porque en los últimos 40 años, la expectativa de vida que era de 50 a 60 años, hoy es entre 70 y 80 años, motivo por el cual yo diría que existe alguna suerte de aceptación en la sociedad que esto es posible. Y además la otra cosa que Mario, yo diría que debemos de recordar, es que los médicos no nos tenemos que meter en la vida de la gente. Por supuesto. Tenemos que acompañar a la gente. Verdad. Cuando yo empecé la obstetricia, el 8% de las mujeres tenían más de 35 años. Los invito a ustedes hoy a cualquier maternidad donde van a ver que es del 20%. Vamos a ponernos a juzgar a las mujeres. Mario, de ninguna manera. Vamos a acompañar. ¡Gracias! ¡Gracias!